En España, un millón de personas, la mayoría mujeres, consume tranquilizantes y antidepresivos sin receta médica. Yo me di cuenta que tenía un problema de adicción bastante pronto, pero no quería salir de él. Eso era el único refugio que yo tenía ante la realidad. Casi un 4% de la población española tiene problemas de dependencia con los tranquilizantes y los antidepresivos. Y parece ser que son las mujeres las que más sufren esa dependencia. Se calcula que hay casi 800.000 que toman estos medicamentos sin que se lo haya indicado un médico. Empecé a tomarlas porque yo empecé con una depresión. Entonces fui al médico y me empezaba a mandar antidepresivos y ansiolíticos. Empecé a tomar todos los que necesitaba, los que yo pensaba que necesitaba. No recibe en su casa cuando ya le quedan solo dos meses de tratamiento para desengancharse de lo que llama el peor de los infiernos. Tomaba hasta cinco tranquilizantes al día mezclados con alcohol. Yo empecé a asustarme muchísimo cuando llegó un momento en que yo no podía llevar una conversación. No me acordaba de las palabras. Su caso es el ejemplo de una adicción extrema a las benzodiazepinas, componente genérico de los tranquilizantes y ansiolíticos que actúan como relajantes del sistema nervioso. Su uso prolongado y sobre todo fuera de control médico puede producir una gran dependencia física y psíquica. Algunos especialistas han dado ya la voz de alarma. Hay un millón de españoles que los consumen sin que se lo haya indicado el médico, ajenos al peligro de un daño neuronal progresivo. El síndrome de abstinencia es el más duro que hay, es el de más larga duración y para el cual se han desarrollado hoy en día menos tratamientos. Solo el año pasado y dentro de la seguridad social los médicos hicieron casi 43 millones de recetas de tranquilizantes. Los expertos en drogodependencias aconsejan pedir ayuda al médico de cabecera si al suspender un tratamiento con tranquilizantes sienten malestar porque puede ser el inicio de un síndrome de abstinencia.